dos de la tarde con quince minutos. Ha vivido un arranque de torneo muy especial. En algún momento se dijo que no iba más, que ya no estaba en los planes del cuerpo técnico de Colo Colo. Vuelve a la titularidad. Marca goles también es el presente goleador de Felipe Flores. Felipe, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos ahí. Aquí estamos. Todo bien. Felipe, cambió mucho el ambiente, no solo por lo suyo, sino por lo del equipo en general, con estas tres victorias consecutivas, con con el reencuentro con el gol, con el equipo que se puso más contundente. Parece que ya están más quietas las cosas al interior del camarín. Sí, obviamente que cuando se gana se trabaja mucho mejor y mucho más tranquilo, así que desde que empezamos el torneo hasta el último partido con Magnechea, creo que el equipo ha tenido un alza súper grande, tanto individualmente como grupalmente, así que súper contento por el presente que estamos viviendo hoy, obviamente que siempre con con los detalles que tenemos que seguir mejorando para llegar de mejor manera a Copa Libertadores, que es lo que se nos viene más más próximo. Felipe, a ti te ha costado todo en Colo Colo, le ganaste a los hinchas, te fuiste llenando un espacio, y ahora da la sensación que va a venir otro desafío, porque de acuerdo, no lo ha dicho Héctor Tapia, pero da la impresión que su apuesta es jugar con tres defensores centrales, con el paraguayo, con Barroso, y con Vilche, y eso seguramente va a modificar la estructura táctica al jugar con tres defensores, y arriba va a haber menos espacio, habitualmente ustedes han jugado con con dos guines, con dos punteros, y ahí has estado tú. Lo vejo nuevamente como otro desafío, tratar de entrar en en ese equipo. Sí, obviamente que que uno siempre quiere estar en en el once inicial, que uno siempre trata de de demostrar el entrenamiento, demostrar los minutos que le toca entrar en los partidos, pero bueno, son decisiones técnicas, yo cuando me dan la oportunidad de jugar, trato de hacer lo mejor posible, pero ya es palabra de hacer el equipo, ya totalmente decisión del Tito, así que veremos que 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 es lo mejor para o que él piense que es lo mejor para para enfrentar al próximo rival, pero obviamente que 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 ya sea de de centro delantero, puntero por izquierda o por derecha, obviamente que el centro va a querer jugar, así que pero son decisiones técnicas que uno obviamente que las respeta. ¿En algún momento te sentiste fuera de Colo-Colo, Felipe? Sí, claro, todos saben lo que pasó al principio y y y al principio era me sentía con un pie afuera de de Colo-Colo y pero bueno, con por conversaciones con mis compañeros, con mi familia, con los más cercanos, tomé la decisión de quedarme, que que había un plantel que tenía que pelear dos torneos y que tarde temprano ya iba a llegar mi oportunidad, ya sea en la Copa Libertadores o en el torneo nacional por el recambio de jugadores, por el tema de los viajes y todo ese tema, y a tener la oportunidad, así que me llegó con un español a la oportunidad, traté y no sé aprovecharla, y ahora con Maniché también creo que que he hecho los dos partidos correctos, que que también me pone súper contento. Felipe, supimos en el caso de Ignacio González, quien sufrió un accidente el fin del sábado recién pasado, recibió un par de balazos en un en un incidente en la comuna de las Condes, donde él se vio involucrado accidentalmente, él no tenía nada que ver en la historia y y le pasó y recibió dos balazos. Tú fuiste al parecer el primero que que lo llamó, que lo fue a ver, si nos puedes contar algo sobre eso. Sí, hablé con él el el domingo en la mañana, cuando nos enteramos desde la noticia, yo yo me concentro con él, así que había estado con él previo al partido con Manichéa, y igual me da lata porque un un tipo súper tranquilo, súper correcto, y y que haya pasado eso, igual nos pone triste todo el plantel, porque todos lo conocemos de la forma que así que no lo he visto porque le dije que que estuviera tranquilo, que conversábamos mañana, que el día que volvimos al entrenamiento, así que gracias a Dios no no le no le llegó directamente la bala en el pie, fue fue como de rebote, creo, así que llegó con un poco menos de esfuerzo, así que dentro de todo lo malo, algo positivo, esperemos que que entre siete a ocho días, yo creo que lo que me comentó él va a estar de vuelta al entrenamiento, así que es una noticia que obviamente no no duele, pero pero dentro de todo lo malo no fue tan tan grave. ¿Qué descripción te cuenta él respecto a lo que sucedió? Que estaba con un amigo comprando en la motillería y y llegó un tipo que que tenía problemas con uno de los que estaba ahí y creo que se baja del auto y saca una pistola y empieza a disparar a él, pero que había mucha gente, así que no trató de tirar los balazos creo a donde llegaron, así que ahí con él estaba con un amigo y creo que salieron corriendo y ahí de de mala suerte le llegó ahí el un balazo a él, pero pero mayor detalle no no te podría contar porque la verdad es que le dije y conversaba mañana porque yo creo que todavía estaba un poco más más afectado de lo que le había pasado la noche anterior. Cuando uno ve tu tu juego hoy día ya cambiando de tema, estás más 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 asistente, estás regalando pases también para para goles, eso lo estás buscando, son circunstancias de partido, es una petición de tape, o cuando no aparece ve que apareces tú, por dónde va esta esta nueva fórmula que estás mostrando. Sí, yo pienso que como estoy jugando de puntero bien abierto por la izquierda, obviamente que hay momentos en el partido que estoy muy alejado del arco, yo como delantero me encantaría hacer goles todos los partidos, pero estoy en una posición que a veces estoy un poco alejado del arco, tratando de asistir a los que están en el centro, que en este caso puede ser chupeto, puede ser paredes, pero siempre lo he dicho, me pone súper contento cuando hago un gol o cuando veo un pase de gol, sé que el delantero vive de los goles y que tienen que estar constantemente anotando, pero pero mientras el equipo gane y mientras esté cumpliendo lo que las funciones que me diga el Tito, bueno, yo voy a estar contento, pero pero contento porque el partido puede dar un pase de gol y concretar un gol, así que es un partido perfecto para mí en el fin de semana. Felipe, ¿qué significado tiene también para ustedes como plantel ahora en esta lucha del del campeonato? Está la Católica arriba, la Udeconce, la Calera, el regreso de Julio Barroso que ya cumplió la suspensión. Bien, Julio un jugador fundamental, todos saben lo lo que lo que fue Julio cuando salimos campeón y también esa clave en el once, así que bueno, la tarea complicada tiene el Tito ahora, elegir los que van a que van a entrar desde el principio, tal pajarito también que vuelve, así que bueno, qué más, qué mejor para el técnico tener esa tarea complicada, así que veremos lo que pase la semana y el Tito tendrá la la fortuna de elegir el once que que empiece el fin de semana. Felipe, hoy día leíamos una entrevista en el diario La Tercera a Héctor Tapia y le la última pregunta hablaba de cuáles serían a su juicio los errores que él ha cometido y él dijo creo que mi principal error fue no fue haber leído el campeonato anterior igual que el en el que fuimos campeones, no haber traído la cantidad de de refuerzo necesario porque entre las suspensiones, los llamados a la selección, las lesiones, el plantel no nos quedó corto. Esa es la evaluación que ustedes también hacen dentro del plantel, ustedes como jugadores. Si había un un plantel reducido que obviamente cuando se lesionaba uno o había un expulsado o equis motivo se se sentía mucho la ausencia, lo que hoy en día no 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 ha pasado, el que el que entra lo hace de buena forma, lo notamos con Baeza, lo notamos con Pablo Garcés que también que que han jugado y que han entrado esperando su oportunidad y lo han hecho súper bien, no han notado la la ausencia del del titular en este caso. Así que hoy en día hay un plantel para para pelear los dos terneos, se conformó dos planteles extraordinarios, así que bueno, vamos a tratar de luchar los dos terneos nomás, pero pero en comparación al al campeonato anterior creo que hay un plantel para para luchar los dos terneos hasta el final. Eh ¿Cómo has visto su aso? Quiero tu 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 evaluación, lo has tenido como compañero en posición de de delantero, también como volante, ¿Qué es lo que se está buscando con él y dónde crees tú que él se siente mejor? Yo creo que en esa posición se siente súper bien, es un jugador que tiene que estar constantemente pegando el balón y en ese puesto lo lo hace, así que se da sentido súper cómodo, me pone súper contento por él porque porque volvió a completar un gol, así que bueno, yo creo que desde que empezó el torneo hasta el día de hoy ha subido su rondimiento y esperamos que lo siga subiendo para que lleguemos de de buena forma a la Copa Libertad. Felipe Flores en conversación con los tenores de ADN con un colo-colo que hoy se presenta cinco puntos del líder de la Universidad de Concepción y que jugará en condición de visitante frente al Club Deporte de Santo Fagasta el fin de semana. Gracias por estos minutos de conversación, Felipe Flores. No, de nada, de nada, saludos a todos. Chau.